Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me voy a tomar un minuto para presentarme. Mi nombre es Ernesto Bojorquez, soy director comercial de NIC México. Y no sé si hayan escuchado hablar de nosotros, pero NIC México es la organización que administra los dominios de Internet que terminan en .mx. Y ahora recientemente también estamos administrando los nuevos dominios que terminan en .lat, L-A-T, que fueron creados para los latinos. Bueno, esa básicamente es la presentación. El día de hoy vamos a compartir con ustedes algunas ideas sobre tener negocios en Internet y su caja de herramientas. Al final trataré de compartir con ustedes diferentes herramientas que pueden ayudarles a utilizar Internet y a sacarle un mayor provecho para sus negocios o para darse a conocer ante más gente. Bueno, pues empezamos. Vamos a empezar analizando el Internet como entorno de negocios. El Internet básicamente, como está en esta fotografía, que parece el espacio, pero en realidad es el espacio de Internet. El espacio de Internet son muchas redes interconectadas. Cada red está formada por los dispositivos que traemos en nuestras manos. Una laptop, un teléfono, ahora una televisión, un refrigerador. Cualquier cosa que esté conectada a Internet. Entonces, nuestro dispositivo es un punto o menos de ese diagrama. Lo más relevante de todo esto es que hay varios principios de Internet que es lo que han hecho que el Internet sea hoy lo que nosotros conocemos. Y además el potencial que le podemos ver hacia adelante. Entre esos principios, uno de ellos es innovación sin pedir permiso. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier persona puede crear un servicio en Internet sin tenerle que pedir permiso a nadie. ¿Sí? La única regla para eso es seguir los estándares y seguir las buenas prácticas. ¿De quién? De la comunidad que vive en Internet. ¿Sí? Ustedes deben de haber sido testigos ya de servicios que nacen y empiezan en algún momento a ser calificados negativamente por la gente. Y en algún momento esos servicios desaparecen. Desaparecen porque no los consumimos o desaparecen porque no cumplen los estándares de Internet. Empiezan probablemente a violar privacidad, a violar cosas necesarias para utilizar eficientemente los recursos, los equipos de cómputo, la capacidad de cómputo que tenemos. Entonces, eso es lo que los hace en algún momento salir de Internet. Entonces, cualquiera de nosotros puede innovar sin pedir permiso dentro de Internet. Ese es el mejor principio, ¿no? Entonces, sobre eso podemos crear lo que quieran. ¿Cuáles son las características que tiene Internet que me pueden ayudar a mí en los negocios? Pues, para empezar, el alcance. Si yo estoy en Internet, llego a un mercado muchísimas veces más grande que si tengo un negocio únicamente físico. ¿Sí? Y piensen en uno o dos negocios y verán que si tiene aplicación en Internet, va a tener mucho más mercado estando en Internet. La velocidad. Ustedes han visto cómo un negocio se da a conocer muy rápido si está en Internet. A lo mejor no lo conocíamos y ha vivido o ha habitado ese negocio en nuestra ciudad por décadas. Pero en el momento que está en Internet y tiene una buena estrategia digital, llegamos a conocerlo muy rápido. ¿Sí? Llegamos incluso a interactuar con ellos, con esos negocios. Y eso es lo que le da a Internet esa magia de la velocidad. La tecnología. Yo creo que ese ha sido el reto más grande para el hombre, ¿no? Adoptar, crear, adoptar una tecnología. Y después, cuando tú llegas tarde a una tecnología que ya existe, que ya tiene años, a veces se vuelve más difícil adoptarla. Y ese es un reto. Eso es algo que aún asusta a mucha gente. Quizá todos los que están hoy en este evento no son de esas personas. Pero hay mucha gente afuera que, a pesar de que tiene un negocio y es empresario, y ustedes los puedan convencer rápido de que Internet tiene algo para ellos, no los van a convencer tan rápido de que se suban a Internet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tecnología intimida. ¿Sí? Y si no, pues véanlo, está en sus casas, yo creo, ¿no? De repente con nuestros padres, con nuestros abuelos, que queremos que utilicen un aparato que nosotros utilizamos todos los días, y que a veces dicen, no, no, eso no es para mí, ¿no? Es que no me gusta. Claro, la verdad es que ellos no quieren ser expuestos y decir, oye, yo soy menos hábil con el aparato que tú. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es otro de los retos que tiene Internet. La distancia con el cliente. Cuando estamos en Internet y nuestro negocio está en Internet, nuestro cliente está en donde estamos nosotros, ¿no? O sea, está a un clic de tener interacción con nosotros, de darnos una felicitación o de darnos una queja, o de hacernos publicidad positiva o de hacernos publicidad negativa. Entonces, la distancia con el cliente y la capacidad que tiene el cliente de interactuar y de actuar sobre nosotros o nuestra empresa es muchísimas veces más grande que en el mundo real, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, al final, ¿qué creen ustedes? ¿Todo esto termina siendo un riesgo o una ventaja? A ver, si me ayudan, ¿pueden levantar la mano los que crean que es más una ventaja? Por favor. Bueno, ¿quién considera que es aún más fuerte el riesgo? ¿Hay alguien que considere que el riesgo es más grande utilizando Internet? Bueno. Igual, yo creo que la respuesta al final es depende, ¿no? Como en todo. O sea, para la mayoría de los casos, yo estaría de acuerdo con ustedes que tiene más ventajas que riesgos, pero sin embargo los riesgos también son muy grandes, ¿no? Hemos escuchado los riesgos y los incidentes de seguridad, los incidentes de pérdida de datos. Entonces, no es un tema menor. Depende del negocio que nosotros tengamos, pues va a ser más o menos delicado cada uno de los riesgos. Y va a ser más grande o menos grande cada una de las ventajas que tiene Internet. Entonces, ¿es conveniente hacer negocios en Internet? En mi opinión personal, sí, sí lo es. O una pregunta, ¿es fácil hacer negocios en Internet? ¿Cuántos de ustedes creen que es fácil hacer negocios en Internet? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ok. ¿Cuántos tienen un negocio hoy en Internet? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, son más los que tienen negocio que los que consideraron que era fácil, ¿no? Eso igual nos sirve para la estadística. ¿Es fácil? Yo también creo que sí, en mi opinión personal, ¿no? Pero para que sea fácil, existen dos requisitos, ¿sí? ¿Cuál es el primero? Elegir bien tu negocio, ¿sí? Y si se fijan, eso no cambia. En el mundo real, sin usar Internet, elegir un negocio bien, es importante para que el negocio tenga éxito. Administrarlo correctamente. Exactamente lo mismo que en el mundo real, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué podemos ver? Que no hay diferencia en Internet. O sea, a veces vemos Internet y decimos, ah, ahora es más fácil hacer negocios, ¿sí? Bueno, es más fácil algunas de las actividades que implica un negocio. ¿Sí? De repente nosotros queremos hacer una campaña publicitaria y podemos entrar a una página de Internet y empezamos a encontrar herramientas para crear una campaña. Creamos la campaña y después entramos a una página y nos encontramos la posibilidad de meter nuestra tarjeta de crédito, ponerle 100 pesos y empezar una campaña de publicidad en Internet, ¿sí? Y aparentemente eso es más fácil que hacerlo en el mundo real. La verdad es que el esfuerzo que requiere es parecido. De repente, para algunas cosas, pues es más rápido. Pero el nivel de compromiso que tienes que tener es exactamente el mismo, ¿sí? Si lo haces mal en Internet o lo haces mal en la vida real, te va a ir mal, ¿sí? Nomás que ahí el Internet ya no va a jugar a tu favor porque eso se va a esparcir mucho más rápido, ¿sí? Y ahí es cuando los riesgos se vuelven una realidad y se vuelven negativos para el negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un negocio exitosamente en Internet? Bueno, elegir bien nuestro negocio, diseñarlo bien y administrarlo correctamente, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué significa? Tenemos que hacerlo en serio, ¿sí? O sea, igual que en la vida real, ¿no? O sea, nos va a costar dinero, nos va a costar esfuerzo. Y si no queremos tirarlo a la basura, tenemos que hacerlo en serio. Además, tenemos que jugar dos roles para que esto también sea fácil y tenga éxito. ¿Cuál es el primer rol? Pues yo creo que el que tiene la mayoría de las personas que están sentadas hoy aquí. Ser emprendedor, ¿no? Querer empezar algo, animarse a iniciarlo, ¿sí? No estar completamente seguro de que va a tener éxito, pero tener el carácter para hacerlo. Y por otro lado, algo que no les gusta a muchos, pero que se van a dar cuenta que tarde que temprano se van a convertir en uno de ellos, es ser un administrador, ¿sí? Y se van a convertir en un administrador hasta en su casa, no se preocupen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El emprendedor va a funcionar como el motor del negocio, ¿sí? Ustedes son los que van a crear cosas nuevas, los que van a empujar el negocio, los que van a tomar las decisiones para tirar a la basura lo que no sirve, ¿sí? Pero ser un administrador va a significar estar atento a todo lo que pasa, ¿sí? Medir todo lo que hacemos, evaluarlo y tratar de tomar decisiones objetivamente. El emprendedor necesita pasión, ¿sí? Entonces, cuando hagan esto, traten de no pensar, ¿sí? Pero cuando hagan esto, solo piensen y ya no sientan, ¿sí? Porque si no, su corazón no los va a dejar hacer lo que tienen que hacer y eso lo tiene que hacer el administrador, ¿sí? Aunque me gusta mucho la idea que hice, pero empiezo a ver que no tiene resultados positivos, la tengo que dejar de hacer o la tengo que modificar, ¿sí? Aunque sea casi como mi hijo, ¿no? O sea, entonces, hay que hacerlo en serio otra vez. Y tómense muy en serio estos dos roles, ¿no? Y traten de no mezclarlos. No lo pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. De repente hay que ponerse el sombrero de emprendedor, de repente hay que ponerse el sombrero de administrador. Entonces, emprender y administrar. Aquí hay dos preguntas. Les voy a dar un poquito de tiempo para ver si las pueden leer y si puede levantar la mano el que se ha hecho al menos una de ellas, por favor. ¿Ya las leyeron? ¿A quién le ha preocupado implementar prácticas tradicionales de administración en sus negocios o en sus emprendimientos o en las ideas que tienen? ¿A alguien de ustedes le preocupa eso? ¿A alguien le preocupa que eso reprima su creatividad y que los convierta en lo que hacen los demás? ¿No? ¿Los ven como una limitante? ¿Alguien se ha hecho alguna de esas dos preguntas? Bueno, son muy poquitos. No sé si los demás no lo habían pensado o eso no les preocupa. Hay una llave también para eso. ¿Cuál es la llave? Que sea práctico y simple. O sea, sí, sí necesitamos implementar cosas para administrar nuestros negocios. Además de emprender, lo tenemos que administrar. Pero mientras ustedes mantengan su idea simple y práctica, van a tener éxito. ¿Por qué? Porque no van a estar desperdiciando esfuerzo en cosas que después le llamamos burocracia. O sea, si ustedes son los dueños de su emprendimiento, ustedes determinan cómo va a ser su organización. Les traten de que todas las personas que vayan incorporando a su organización, mantengan en mente esto. La organización y las acciones, los procesos de la organización, tienen que ser prácticos. Y tienen que ser muy simples. Lo más sencillo posible. No metan cosas complicadas. Eso se va a complicar solo. Bueno, ahora vamos a hablar de la caja de herramientas. El concepto de la caja de herramientas que quiero compartirles hoy, básicamente son qué podemos nosotros utilizar, o sea, para qué podemos utilizar el internet para hacer negocios. Y luego, qué cosas del internet podemos aprovechar mientras ejecutamos nuestros negocios. La primera pregunta, ¿cómo inicio mi negocio? Este es un diagrama muy simple. Habla de que esto es la cara de mi negocio, esto es todo el resultado que da mi negocio. Y básicamente tiene dos patas, por decirlo de alguna manera. La primera es la estrategia. Para que un negocio tenga éxito, tiene que estar bien diseñado y tiene que ser bien ejecutado. Una muy buena idea, si la ejecuto mal, probablemente no obtenga los resultados que yo quiero obtener, o que había diseñado obtener. Por el contrario, si tengo una mala estrategia y la implemento perfectamente, pues muy probablemente tampoco llegue a donde quiero llegar. Y debajo de todo eso, podemos nosotros atravesar todas las actividades con el internet. El internet no es sólo la puerta o la cara de la tienda. Que a veces, cuando pensamos en hacer negocios en internet, todos nos imaginamos una tienda en línea. Bueno, las tiendas en línea hoy son aproximadamente el 1% del total de los negocios. Y más o menos el 30% tiene una página web. Entonces, si se fijan, es muy grande la oportunidad todavía. Entonces, ¿cómo inicio mi negocio? Bueno, si queremos hacer un negocio en internet, empecemos pensando que queremos aprovechar y explotar el internet. Después de eso, ya abrimos aquí una parte. No estaba hace rato. Aquí les quiero compartir unas herramientas. Algunos se convierten en un documento, pero lo importante no es que le entreguen el documento a alguien. Lo importante es el proceso que necesitan recorrer para llegar a tener eso como un producto. Vamos a recorrerlo muy rápido. El modelo de negocio. Pero me voy a regresar un poquito. Hablamos de estrategia y de ejecución. Podemos prácticamente plasmar en dos documentos, en el plan de negocio la estrategia y en el modelo de negocio la ejecución o cómo vamos a operar nuestro negocio. ¿Qué es el modelo de negocio? ¿Alguien ha escuchado hablar de ese término? Cuando hablan del modelo de negocio, ¿alguien se puede imaginar algo visual, algo escrito? ¿O algo, un diagrama, una fotografía? Bueno, en mi experiencia, años atrás, nunca encontré un diagrama en el cual yo pudiera concentrar el modelo de negocio de la organización para la que trabajaba o la que yo quería diseñar. El modelo de negocio, realmente es el diseño de nuestra estrategia. Es cómo vamos a aplicar la estructura de nuestra organización, los procesos de la organización en una etapa determinada. ¿Por qué hablo de etapas? Porque el modelo de negocio puede ir cambiando conforme crece nuestro emprendimiento. Y eso es importante entenderlo. Además, describe cuáles van a ser las bases de la empresa, cómo va a crear, cómo va a entregar valor y cómo va a obtener valor después de eso. Porque nosotros, al final, cuando eres una empresa, necesitas obtener algo del cliente. Entonces, ¿cómo es un modelo de negocio? ¿Cuáles son las ideas más importantes que podemos meter en el modelo de negocio? ¿Cómo vamos a crear valor? ¿Qué vamos a crear que va a tener valor para nuestro cliente? ¿A quién se lo vamos a entregar? ¿Para quién eso es importante? ¿Para quién eso es valioso? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Y cuánto vamos a obtener? En términos muy simples, ese es el contenido de un modelo de negocio. ¿Y cómo es? Ahorita les decía que si se lo podían imaginar. Bueno, yo les recomiendo que busquen aprender y busquen leer más acerca de esto. El modelo de negocio de Alexander Osterwalder. Él, me parece que de lo que yo he visto, es algo de lo más útil y más fácil, más sencillo de utilizar. Básicamente es un diagrama de este tipo, donde ustedes van a ir acomodando su información. Y ese diagrama puede ser tan sencillo, tan complejo como lo quieran ver. Y al final aquí ustedes van a vaciar cómo van a crear el valor, con quién van a hacer negocios. Aquí pueden ir sus proveedores, sus alianzas estratégicas, sus socios, qué actividades van a hacer, qué recursos van a utilizar y todo eso cuánto cuesta. Qué es lo que le van a poder entregar a sus clientes, cómo se van a relacionar con los clientes y cuáles van a ser los canales que van a utilizar para hacerles llegar el valor que ustedes construyen. Y al final, ¿a quién se lo van a entregar? A sus clientes. Entonces, cada parte de ese diagrama, por simple que se vea, cuando ustedes hagan el ejercicio y traten de clarificar todo eso, se van a dar cuenta que hay muchas preguntas que no se han hecho. Y hacerse las preguntas les va a ayudar a decidirse por hacer el negocio que tienen en mente o por hacer otro. Pero hagan este ejercicio, es muy rápido y les va a ir clarificando. Cada vez van a poder vaciar más información ahí y cada vez van a tener una idea más clara de lo que quieren lograr y cómo lo pueden hacer. Ahora el plan de negocio. ¿Qué es el plan de negocio? El plan de negocio podríamos verlo como un documento quizá más elaborado, donde además de ir el modelo de negocio, van a ir datos de cuáles van a ser los objetivos. Creo que ya no llega hasta acá. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del negocio? ¿Cuál es la misión o visión del negocio? Si no les atrae esto de aquí arriba, si quieren no lo empiecen llenando, llenen lo que sigue, llenen cuáles son los objetivos de su negocio, cuál es la estructura de la organización que ustedes quieren crear. Van a hacerlo solo ustedes, van a involucrar a alguien más y empiecen a verlo. ¿Cuáles son las estrategias que piensan utilizar? ¿Cuál es el modelo de negocio que van a emplear en cada etapa? ¿Por qué insisto tanto en que es en cada etapa? Porque si fuera un negocio maduro al que llegan ustedes a trabajar y sea en el plan de negocio, probablemente sea difícil que cambie. Y sobre todo dependiendo de la industria. Pero como es un negocio nuevo, prácticamente les puedo garantizar que va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos algo nuevo, se trata de pensar en grande, pero de hacerlo en pequeño, de probar en pequeño. Entonces, está bien, tengan una idea de algo grande a lo que quieren llegar, pero piensen en cómo van a llegar ahí. Y háganlo práctico. Entonces, tiene que haber pasos. Y en esos pasos, probablemente el modelo de negocio vaya a tener que cambiar. Entonces, por eso, a la hora de reflejarlo en el plan de negocio, puede que lleguemos a incluir más de un modelo de negocio. La información financiera. Esto mata. Cuando lleguen aquí y empiecen a ver cuánto le tienen que invertir, cuánto les va a costar y cuánto van a obtener. Esto empieza a aterrizarnos. O sea, de repente, si habíamos puesto una estructura muy grande o habíamos pensado en que íbamos a tener muchísimos recursos para hacer muchas actividades, pues cuando empezamos a poner en pesos y centavos, puede que nos empiece a limitar. Pero al final, esto es lo que nos dice si vale la pena empezar un negocio o no. Si ustedes ven que ese negocio está topado y que no puede ser más grande de tal número y ustedes quieren más, pues probablemente ese no sea el negocio conveniente para ustedes. Y finalmente, pues bueno, eso lo tienen que aterrizar. O sea, lo tienen que aterrizar en hacer planes por cada área, etcétera. O sea, ya es una parte mucho más operativa. Entonces, al final, pues ustedes van a tener un modelo de negocio. Puede ser un documento de unas cuantas páginas o puede ser algo que parezca un libro. Otra vez, sencillo y práctico, hay que mantenerlo. ¿Y para qué lo hacemos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Comúnmente lo vamos a hacer cuando empezamos un negocio. O cuando vamos a hacer o lanzar un nuevo producto o hacer alguna modificación en la combinación de productos que tenemos. Regularmente hacemos modelos y planes de negocio. Ahora, para el plan de negocio, hay dos cosas que son muy, muy importantes. Hay que entender en qué negocio nos vamos a meter, en qué industria nos vamos a meter. A veces que empezamos y vemos una oportunidad, la oportunidad se ve muy atractiva. Creo que a veces vamos incluso en la calle y decimos, híjole, mira aquí cuánta gente hay. Aquí se podría poner y se nos ocurren mil cosas. Bueno, cuando empezamos a analizar cuál es la industria en la que queremos meternos y empezamos a estudiar los diferentes actores de esa industria, muchas veces nos damos cuenta que no es una industria en la que nos conviene competir. Y eso también nos ayuda a decidir cuál es el negocio en el que debemos estar o no. Para analizar una industria, les recomiendo que utilicen esta herramienta. Es una herramienta que analiza cinco fuerzas que son básicas en cómo se comporta una industria. Esa herramienta la creó este señor, Michael Porter, que es uno de los estrategas más reconocidos en el mundo. ¿Cuáles son esas cinco fuerzas que modelan una industria? La competencia, los competidores, desde el número. ¿Cuántos competidores hay? Cuando no hay nadie más que haga lo que yo quiero hacer, pues la industria es atractiva. Pero cuando llego y dices, oye, hay diez mil empresas como la que yo quiero crear en esta ciudad, híjole, pues está bien, queremos ser los mejores, pero llegar a ser el mejor no va a ser para el día siguiente. Entonces, pues bueno, vas a tener que competir con diez mil, que se les pueden ocurrir las mismas ideas que tú, algunas mejores, o las pueden copiar. Porque la copia no se van a evitar que eso pase, siempre va a haber copias. Entonces, hablamos de los competidores, hablamos de los competidores potenciales. ¿Quiénes son los competidores potenciales? Los que no están en esta industria, están en otra, pero en algún momento pueden trabajar con productos que pueden llegar a ser sustitutos del producto o del servicio que yo estoy creando. Y si no, pues este aparatito es un ejemplo de ellos. O sea, desplazó teléfonos, no sé cuál fue la primera idea que tuvieron, si querían hacer un teléfono o querían desplazar un aparato para contener música. También es una cámara, también es casi una computadora. Entonces, en algún momento se convierte en un producto sustituto de todos ellos. Entonces, este entra como un competidor a industrias en las que los competidores ni los veían. O sea, volteabas y decías, oye, pues a ver, ¿cuántos fabricantes de cámaras digitales hay? Pues ellos. Nunca se imaginaban que alguien que estaba en la industria de teléfonos, al día siguiente iba a sacar un producto que iba a competir con ellos. Entonces, esos son los competidores potenciales. Y finalmente, los proveedores y los compradores. En todo negocio hay proveedores y hay compradores. Y aquí hay que ver en dónde está la fuerza de la negociación. Cuando tú eres una empresa grande, probablemente tú tengas el poder sobre tus proveedores. Pero si el proveedor con el que estás trabajando, lo que tú le quieres comprar, es tu único proveedor, o sea, no hay opción, no puedes obtener lo que quieres de alguna otra empresa, probablemente la fuerza de la negociación se vaya hacia su lado. Y sucede exactamente lo mismo del lado de los compradores. Cuando te compran a ti, sucede exactamente lo mismo. Y dependiendo del tamaño de tu comprador o de la cantidad de opciones que tenga, pues tienes más o menos poder de negociación. La segunda herramienta para trabajar en un plan de negocio es un análisis FODA. ¿Para qué uso un análisis FODA? ¿Qué significa FODA? Fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ya analizamos la industria, ya estudiamos el negocio al que queremos entrar. Ya lo evaluamos, queremos ver qué tan interesante se ve hacer negocios ahí. Pero después tenemos que hacer un análisis que empiece a relacionar toda esa información con nuestro negocio. En ese análisis vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a hacer un análisis interno en el que vamos a estudiar a nuestra organización o en la organización que estamos diseñando. Y vamos a hacer un análisis externo en el que vamos a incluir la información que acabamos de obtener de la industria. ¿Qué vamos a obtener de la industria? Ya vimos cómo se comporta, cómo es la negociación, quiénes son fuertes, quiénes no. ¿Qué vamos a sacar de ahí? Vamos a sacar oportunidades y amenazas para nuestra organización. A veces la dinámica de la industria puede tener espacios que pueden representar una oportunidad para nuestro negocio, el que queremos crear, pero a veces también puede representar una amenaza. El día de hoy probablemente la industria sea muy atractiva para que nosotros entremos, pero a lo mejor hay planes de que el siguiente año esas condiciones de la industria cambien dramáticamente y a lo mejor ya lo sabemos de antemano. Entonces eso es una amenaza para nosotros y hay que tomarlo en cuenta hoy. Entonces si se fijan, esto no es una fotografía, es un video a la hora de analizarlo. Cada análisis prácticamente nos da el resultado de una foto. Después tenemos que hacer un análisis en el tiempo y entonces hacer una evaluación de a ver si nos va a convenir hoy y si nos va a seguir conviniendo estar en ese negocio. ¿Qué vamos a analizar en la parte interna de nuestra organización? ¿Para qué somos buenos? ¿Cuáles son nuestras fuerzas? ¿Y para qué no somos tan buenos? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad? Cuando empezamos un negocio, casi siempre lo hacemos con recursos limitados. Regularmente eso juega como una debilidad. La parte de la innovación regularmente es una de las fuerzas. Como nosotros vamos entrando y llegamos con ideas nuevas, casi siempre la innovación va a ser una de las fuerzas a la hora de emprender. Entonces cuando terminemos esto, vamos a tener una mejor idea de si nos conviene o no estar en ese negocio. De si vamos a poder jugar un buen papel o no. Y si vamos a poder obtener los resultados que queremos o no. Si se fijan, no hay fórmulas matemáticas en ningún lado. O sea, no es una receta. No hay algo que dices, mira, tú pones tal información aquí, tal información aquí, y al final, con ciertas condiciones, pues te voy a dar una decisión de si debes o no entrar en este negocio. Ninguna herramienta da eso. O sea, al final ese es el análisis. O sea, es todo lo que tú recorras, toda la seriedad con la que lo hagas, toda la información que logras recabar, te va a ayudar a tomar decisiones. Pero al final es tu decisión y es tu criterio. Ahí tampoco hay así como que una decisión correcta o una decisión incorrecta. Si lo decidimos bien y lo ejecutamos mal, no vamos a llegar. Si lo decidimos mal, pero lo corregimos en el camino, podemos llegar a donde queremos. Ahora vámonos al otro lado, hablando del modelo de negocio. Y ya ahí marqué estas dos. La gestión de la infraestructura y los procesos. ¿Por qué? ¿Por qué puse esas dos cosas a la hora que hablo de ejecución? Bueno, la infraestructura es todo aquello, todos los recursos que tenemos para llevar a cabo nuestras operaciones. Y los procesos son todo aquello que seguimos para ejecutar nuestras actividades. Entonces, prácticamente toda la operación de una organización está contenida en esas dos cosas. Particularmente en el negocio de internet, la infraestructura es muy importante. Es muy capaz el internet. O sea, tiene muchísimo potencial, pero depende de una infraestructura. Y esa infraestructura no es tan simple de operar. Cuando se metan a empezar a buscar proveedores y les empiecen a hacer preguntas de qué es lo que necesitas, se van a dar cuenta que también esos proveedores tienen un área de oportunidad. Entender primero que el cliente no sabe, no tiene por qué saber y su trabajo es ayudarles. Y dependiendo de qué tan bien hagan eso, va a ser un buen proveedor. Bueno, entonces, ¿para qué nos puede ayudar el internet de la infraestructura? Pues nos puede ayudar potenciando nuestra infraestructura. A lo mejor nosotros tenemos cierta capacidad para comprar algo. Pero a lo mejor esa inversión en el mundo de internet genera mucho más potencial que si hacemos exactamente la misma inversión en el mundo real. Y eso, no sé, el ejemplo más evidente podría ser, si pongo una tienda en línea, o si pongo un local. Supongamos que me lleva la misma inversión, pero voy a poder llegar a mucha más gente si lo hago a través de internet. Y además en cuanto a procesos, internet me da la opción de agilizar procesos, de hacerlo mucho más rápido, de hacerlos más grandes, de ser más eficientes. Pero además me da posibilidades que a veces no tenemos en el mundo real, por llamarlo de alguna forma. Y esas opciones o esas alternativas nos ayudan a crear modelos de negocio nuevos. Cosas que antes no existían. Y que con tantita innovación y la ayuda del internet podemos crear negocios diferentes. Y innovar, si tú llegas y pegas primero, probablemente puedas obtener algo de ese negocio antes de que te sigan y te empiecen a copiar. Entonces, ser el líder regularmente lleva un bono. Entonces, innovar y hacerlo con internet en negocios o modelos de negocio nuevos, esa es una oportunidad en lo que tiene que ver en procesos. Ahora, ¿qué más puede hacer internet? ¿Cómo le hago, Ernesto? ¿Cómo le hago con la infraestructura? ¿Dónde la consigo? Bueno, aquí va uno de mis comerciales. Nick México administra los dominios de internet. Pero para que los dominios de internet lleguen a ustedes, tiene distribuidores. Esos distribuidores son empresas que proveen servicios de internet. O sea, lo que ustedes necesiten de internet, alguno de ellos lo debe de tener. Y si no lo tienen ellos, hay otras empresas como ellos. Yo no les digo que necesariamente les tienen que comprar a ellos. Yo los invito a que entren a esta página y ahí van a encontrar un listado de empresas que se dedican a ofrecer servicios de internet. Están ahí porque registran dominios MX. Pero todos ellos, para administrar dominios MX, eso les surgió como una necesidad por el resto de servicios que ofrecen. Entonces, ahí ustedes van a poder conocer empresas que ofrecen servicios de infraestructura para que ustedes puedan tener presencia en internet. Entonces, ahí ustedes van a poder entrar, obtener información, aprender algunas cosas, van a poder comparar opciones y van a poder continuar adentro de internet buscando más información. O sea, no se tienen que quedar ahí. Pueden comprarle quien quieran, pero ahí pueden entrar. Y yo lo que les digo es, hay buenas empresas que les pueden servir de referencia para que evalúen más empresas y vean si hay alguien que les puede ofrecer el servicio que ustedes quieran. ¿Qué más? ¿Qué más hay en infraestructura? Otro ejemplo es Google, Google Apps en particular. Son herramientas para que ustedes y sus colaboradores, ya que ponen una empresa, puedan trabajar de forma colaborativa. Y en lugar de que ustedes vayan y contraten servicios muy sofisticados, pues bueno, pueden empezar con algunos de ellos que pueden ser básicos, pero bueno, son un buen principio para darle potencial a la operación de nuestras organizaciones. ¿Qué más? ¿Qué más hay sobre infraestructura? Tiendas en línea. Si ustedes quieren poner una tienda en línea, hay desde ir a contratar a alguien que les crea una tienda desde cero. Hasta herramientas como estas, Shopify, Wix, eShop de mercado libre. Igual, Sonic no es comercial. Cualquiera de ellos lo pueden consultar y se pueden dar una idea de cómo operan. Y entonces ya van a ver, si eso es suficiente para ustedes, pues ya pueden ver el tipo de producto o servicio que contratarían y poder empezar a comparar. Es infinita la cantidad de opciones en Internet. Entonces, administren su tiempo. Traten de entender rápido los servicios que ofrecen, lo que ustedes obtendrían y decídense. Evalúen dos, tres, cuatro y ya. Si sí le siguen, se pueden quedar ahí evaluando. ¿Por qué? Porque va a haber muchísimos. Entonces, centren, conozcan más o menos cómo operan y luego empiecen a buscar recomendaciones. Básicamente. O cuántos clientes tiene cada quien y ahí vas a ir encontrando el, no sé, podrá hacer una medida de la confiabilidad. Métodos de pago. Bueno, esto se mueve, se empieza a mover rápido en México. Hasta hace, no sé, unos cinco años. Era muy complejo tener métodos de pago que ayudaran a tener tiendas en línea o ayudaran a hacer cobros a través de Internet. Recientemente, pues algunos han entrado a México, algunos se han creado en México. Estos igual son ejemplos. Entren para que vean cómo son sus servicios y sepan qué pueden contratar. PayPal, Conecta. Ellos regularmente son una alternativa a los bancos. A veces los bancos tienen requisitos que pueden llegar a ser más difíciles de cumplir que algún modelo de ellos. ¿Por qué? Porque estos modelos nacieron sobre Internet. Entonces, entienden mejor las necesidades de alguien que va a hacer operaciones en Internet. A veces, mejor que los propios bancos. Y ahora, ¿qué hay sobre los procesos? Aquí ya no les puse dibujitos porque si no, iba a ocupar mucho espacio. Pero, sobre los procesos, yo creo que el que más evidente es es el tema de la publicidad. Para ello, podemos comprar, hacer compras tradicionales de espacios publicitarios en sitios de Internet. Ustedes se encuentran así como los panorámicos. Un sitio que tiene mucho tráfico, que vende espacios, ustedes lo compran y ustedes lo administran. Es comprar banners, espacios. ¿Cómo se compran esas cosas? Se compran por cantidad, cantidad de impresiones, que es las veces que el sitio lo va a desplegar tu anuncio, o por clics. La cantidad de veces que una persona le dé clic a tu anuncio. Y ahí, básicamente, así se cobra. Google AdWords. ¿Qué hace Google AdWords? le compra espacios a diferentes lugares en sitios y pauta tu publicidad. Entonces, en lugar de que tú gestiones, pues tú le das un perfil, él te da opciones de sitios y ahí es donde va a publicar tu publicidad. Y además, tiene una red de búsqueda. Dependiendo de la información que esté buscando una persona y del contexto, de la cantidad de búsquedas que traiga con su historial, va a compararlo con un perfil que tú le des y va a mostrarle tus anuncios y te va a cobrar por cada clic que le den a tus anuncios. Y finalmente, las redes de sitios o redes de display. Es así como la primera de Google. O sea, hay grupos de sitios que se asocian y entonces tú llegas y le compras publicidad a alguien y ellos tienen una red de sitios donde te van a publicar, dependiendo del perfil que tengan tus clientes. Si tú le dices, mis clientes son todas aquellas personas a las que les interesa el béisbol. Ah, bueno, pues todos los sitios que tengan que ver con algo de béisbol te van a ir a publicar ahí. Entonces, para temas de publicidad nos va a servir. Para temas de recursos compartidos, yo creo que esto es lo más interesante. Incluso si quieren del resto de la plática. ¿Qué son? Son lugares donde ustedes pueden encontrar prácticamente el servicio que quieran. Si ustedes quieren un asistente, si ustedes quieren alguien que les diseñe un producto, si ustedes quieren alguien que les haga una página, si quieren alguien que les haga un sistema, si quieren alguien que les diseñe lo que quieran, ahí va a estar. Si quieren alguien que se los administre, si quieren un contador, si quieren un mercadólogo. Es mejor que ir a un sitio a buscar empleo. Esa es la otra alternativa. Si sus servicios ustedes en algún momento los pueden ofrecer en estos sitios. Y sobre todo si ofrecen servicios a través de internet, entonces ustedes van a poder vender en esos sitios. Entonces, ustedes pueden comprar aquí, pero en algún momento que ustedes ofrezcan un servicio también podrían llegar a vender ahí. O sea, de verdad, explórenlos. Si quieren, cuando salgan de aquí, antes de tratar de recordar algo más que les dije, vayan a esos sitios y vean todo lo que hay ahí y eso les va a empezar a abrir alternativas. Incluso ahí pueden sacar ideas de qué pueden hacer. Y finalmente, servicio a cliente. Estos son algunos de los ejemplos que tienen chat, tienen una mesa de servicio, tienen conmutadores virtuales. Son ejemplos de cómo ustedes pueden adquirir servicios que les van a ayudar a generar infraestructura para que ustedes lleven a cabo sus procesos hacia sus clientes. Ya sea simplemente la comunicación con sus clientes o incluso el soporte a sus clientes para quienes ofrezcan servicios. entonces al final hay muchísimas más alternativas de servicios y más cosas para las que pueden aprovechar en la internet. Pero les recomiendo que empiecen explorando esas y se van a dar cuenta de la cantidad de cosas en las que pueden utilizar internet para sus negocios. Más allá de la tienda, más allá del correo electrónico. Muchas gracias. Les dejo mis datos, mi correo electrónico y mi cuenta por si quieren resolver alguna duda, si quieren platicar, con gusto. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención y fue un placer estar con ustedes. Gracias. ¿Alguna pregunta? Perdón. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tiene el micrófono? ¿Tiene el micrófono? ¿Qué publicidad más eficiente en cuanto a costo-beneficio? A ver, la pregunta entiendo es que si hay una plataforma en internet donde puedas ver... Sí, te dice que me gustaría emprender con una plataforma en internet y me gustaría saber cuál es la publicidad más eficiente en cuanto a costo-beneficio. Mira, yo creo que otra vez como la respuesta es que depende del caso. O sea, no va a haber una fórmula. Pero sí te puedes encontrar referencias sobre las ventajas y las desventajas que puede tener cada uno de los métodos de publicidad. Híjole, te vas a encontrar muchísima información que tenga que ver a lo mejor con el marketing digital. Te recomiendo a lo mejor que empieces explorando las características que tiene el tema de Google AdWords, por ejemplo, que es un tipo de publicidad. Lo que hay en Facebook, Facebook Ads también. quiero que puedas empezar con eso y a partir de ahí, dependiendo de las dudas que tengas, puedes ir creciendo esa información. Gracias. Además, te quería preguntar si hay alguna manera o algún indicador en el cual se pueda medir el impacto de mi proyecto. ¿Cómo puedes medir el impacto de tu proyecto? Depende de tus objetivos. En el plan de negocio, si te fijaste, tienes que poner tus objetivos. Bueno, el impacto va a estar... Tienes que tener indicadores para medir el avance de los objetivos. ¿Cuál puede ser un indicador? Por ejemplo, depende cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es dinero, el ingreso va a ser, el egreso va a ser un indicador. Si, por ejemplo, tu proyecto fuera impacto social, pues entonces tienes que ver qué es lo que tú quieres lograr en la sociedad. Y eso es lo que tienes que estar midiendo. Sí, básicamente. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Francisco Raviela de Dish México. Hola, buenas tardes. Sobre el tema de la venta en línea. Ustedes, bueno, se ofrecen, pueden ser servicios o pueden ser productos, digamos, en tu experiencia. Para vender en línea, ¿cuál tiene mejores resultados? Es decir, el tema de la inmediatez, de poder obtener el resultado, tú pagas y recibes eso, tiene un impacto diferente, digamos, a comprarlo en la tienda. En internet, en tu experiencia, ¿cómo es? Mira, es más fácil a lo mejor con los servicios, sobre todo cuando el servicio lo puedes transportar en línea. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo ofrezco un servicio que te puedo entregar en línea, entonces toda la operación prácticamente se puede hacer en línea. Pero si yo te tengo que hacer llegar un producto, pues al menos la operación de la entrega tiene que ser fuera de línea y entonces van a entrar ya otras características. Por ejemplo, en México va a entrar la infraestructura de empresas de mensajería, ¿no? Los costos de las empresas de mensajería. Entonces, así, simplemente por sencillez puede llegar a ser más factible que un servicio encaje todavía mejor con internet. Sin embargo, el potencial es todavía mayor en el tema de los productos, ¿no? Y el mejor ejemplo lo tuvimos hace poco menos de un mes con la entrada de Amazon a México, ¿no? Con una estrategia mucho más agresiva que en cualquier otro país. Entró a México con un almacén enorme a hacer negocios y a vendernos productos en línea, pero que nos va a hacer llegar físicamente, ¿no? Entonces, y pues es una de las empresas más grandes en el mundo, ¿no? Si la pregunta si debe ser buen negocio o no, pues pasándome en eso diría que sí. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Dale. Este, Juan, ah, hola, Iván. Mucho gusto. Juan Mardueño, este. Cuando no tienes mucho recurso, ¿cuál crees que sea la publicidad? Obvio, va a ser por internet que pueda alcanzar más gente si sea un community manager o el Google Awards o... No, pues definitivamente... O sea, cuando tienes mucho dinero, ¿cuál crees que sea la ruta para poder llegar a más gente si yo hago un servicio? Definitivo, o sea, va a ser que busques espacios gratuitos, ¿no? O de menor costo. Probablemente haya comunidades, ¿no? con las que tú puedes interactuar y que en algún momento pues de forma... sin necesidad de pagar un espacio, tú puedas dar a conocer tu servicio o tu producto, ¿no? Y esas pues serían las primeras alternativas que tendrías. Probablemente te lleve más horas, ¿no? Pero te puede costar menos. Pero hablaríamos de comunidades, comunidades afines, tratar de llegar con ellos, relacionarte con ellos, ¿no? Y serían los primeros con los que te darías a conocer. Sin nada. David, ya. Por ejemplo, un producto ya puede tener un costo establecido porque nos costó cierto dinero hacerlo y la... no sé, la materia prima. Pero, ¿cómo puedo yo saber un costo de un software? O sea, por ejemplo, una página web, un sistema multimedia, ¿dónde puedo yo basarme o guiarme para conocer el costo o a que yo lo voy a ofrecer? ¿Cuando lo quieres comprar o cuando lo quieres vender? Cuando yo lo quiero vender. ¿En base a las actividades? Hay un tipo de costeo y te puedes ahí apoyar con algún contador. Puedes encontrar alguno en esas páginas, ¿no? Un costeo basado en actividades. Es, ¿qué actividades tuve yo que desarrollar o mi empresa para obtener ese producto o ese servicio? ¿Y cuál es el costo? Muchas veces va a estar basado en la cantidad de tiempo que le invirtieron y el costo de ese tiempo. Muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí traen el micrófono. Gracias. Edith Garrido de MBS. Hola, Edith. Aparte soy freelance. Actualmente ya se vale decirle a los clientes que estamos trabajando con software libre como los que mostraste tal cual. Y sobre eso, ¿qué porcentaje puedo yo aumentar para vender precisamente el software? Mira, yo creo que lo importante es entender cuál es el valor para tu cliente. Y la verdad es que si los clientes compran bien, a ellos no les debe importar cuánto te costó a ti generar el servicio. Lo importante es cuánto valor tiene para mí. Y que sea justo esa compra. Entonces, ¿cuánto le puedes aumentar? Dependiendo de la cantidad de valor que tú le agregues al servicio. Porque a lo mejor tú usas una herramienta que no te costó nada. Pero el tema es cuánto esfuerzo tú le das y qué tan importante te vuelves para tu cliente. Y eso te abre un abanico de posibilidades del precio. De nada. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Por ahí atrás. Mientras no nos corran que creo que es cuando nos apagan la luz. Creo que lo podemos seguir. Buenas tardes. Buenas tardes. Heriberto de Incercoin Playeras. ¿Qué tal, Heriberto? ¿Consideras que es mucho más viable la publicidad pagada en Facebook que, por ejemplo, no sé, una página de internet o una tienda en línea que es que tiene mucho más impacto? No, es relativo. Depende el... Ahí el internet cuando tú quieres estás hablando de cosas distintas. La tienda en línea por ejemplo es comparable con el local. Compusimos una tienda en algún lugar. ¿Dónde la puse? ¿La puse en la calle o la puse en un centro comercial? Hasta ahí. Después, cuando queremos publicitar la tienda que la gente la conozca, entonces, convertimos el internet en un medio de comunicación, en un medio de publicidad. ¿Cuál es mejor? Pues ahí, si tu tienda está en Facebook, probablemente tu mercado natural es Facebook. si tú tienes una tienda en línea con capacidad de que te compren y cobres y todo fuera de Facebook, cualquier canal podrías utilizarlo. Podrías promocionarte en sitios específicos, podrías usar esto que les mencionaba hace rato de las comunidades relacionadas con tu negocio o tu servicio. Podrías hacer publicidad en Twitter, podrías hacer publicidad en Facebook, puedes hacer publicidad en Google AdWords, puedes hacer incluso publicidad fuera de internet. Entonces, te va a depender mucho del perfil de tu cliente, de qué tantos clientes necesitas o clientes potenciales hacerte llegar, cuál es tu capacidad de actuar, porque hay cosas que requieren más producción que otras y cuánto quieres invertir. Ahí nada más lo que le podría agregar es que cuando lo haces en internet, otra vez, si pruebas de forma simple, puedes hacer pequeñas pruebas, incluso tú mismo podrías evaluarlo. Si hago una inversión en dos o tres métodos, los mido y veo cuál está siendo más eficiente antes de empezar a gastarme mi dinero. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias. Gracias. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba.